Cuando mirábamos los libros de texto, y los mirábamos, obviamente, pobres niñas, y digo pobres niñas porque yo soy mujer, no hemos tenido ni un referente femenino en toda la historia, ni en física, ni en química, ni en biología, ni en matemáticas, ni en literatura. Ahora, isabelacatólica.com, es la única que hemos tenido de referente, una reina medio maldita, medio bendita, no lo sé, sí que lo sé, pero bueno, no es el momento de entrar. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a poder dar una conferencia, en este caso yo y vosotras, en vuestros aspectos, si las mujeres no hemos hecho nada en la vida? No está recogido como conocimiento. ¿Cómo nos hemos atrevido a salir a un mundo donde no hay mujeres, que no han hecho nada, que no hemos hecho nada a lo largo de los siglos? ¿Por qué el conocimiento no lo ha recogido? Todas las mujeres poetas, todas las mujeres directoras de música que han compuesto, que han escrito, que han viajado por el mundo, que han descubierto, que han hecho grandes descubrimientos científicos, no están. ¿Por qué? Porque se naturalizó que el conocimiento era masculino. Es decir, ahí donde pongamos el foco nos vamos a encontrar con una gran desigualdad. Pero no es porque los hombres sean peores, ni hablar, sino que hay un sistema llamado patriarcado, que es la medida de todas las cosas como el capitalismo. Es decir, son los dos grandes sistemas que nos ha tocado vivir. Pues mira, como no hemos elegido ni el siglo donde vivir, ni el sexo que queríamos, ni el pueblo, ni la nacionalidad, ni de dónde ni cuándo, pues aquí estamos, teniendo que vernos las caras con estos dos sistemas que son bastante destructivos. ¿Y por qué son destructivos? Porque no solamente nos han herido a nosotras y nos han sacado al mundo con una mano bien atada atrás. No solamente nos hemos tenido que ir medio desatando para poder empezar a caminar con algo de autonomía, sino a ellos también les ha destruido. O sea, cuando nos hemos dado cuenta en el grupo de investigación que seguimos trabajando poquito, pero todavía seguimos en los grupos de cero a tres años, y vemos cómo a partir de los tres años los niños varones dejan de llorar. No se lo permiten, porque sigue la norma y el principio que llorar es mostrar debilidad, y los hombres no pueden mostrar debilidad, ni pueden mostrar ternura. Y eso es matarlos en vida. Y eso es cerrarles el corazón, la sensibilidad, la bondad. O sea, a nosotras se nos ha machacado por otras muchas cosas. Nos siguen matando, nos violan, sufrimos agresiones de desprecio, de menosprecio, todo lo que queramos, pero no poder manifestar la sensibilidad, la ternura, más que en momentos concretos y específicos, ya me sé cuándo son padres, ya me sé cuándo ganan un partido de fútbol, que se abrazan y todo, en público. Eso es tremendo. Es decir, ¿hacia qué vamos ahora?